Ocho de la mañana, veintiún minutos en línea, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Jacomino. Jacomino, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Jorge, buen día. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿concentrado en la campaña o en los últimos meses como intendente? Bueno, estas últimas par de semanas hemos tenido varias inauguraciones importantes. Tuvimos un distanciero la semana pasada. Hoy estamos inaugurando el nuevo centro de calidad alimentaria, donde hacemos los análisis de pesticidas con dos equipos nuevos, una inversión de más de medio millón de pesos y una ampliación, un mejoramiento, digo, de la atención en el servicio odontológico. Mañana tenemos otro dispensario en el barrio Parque República. Bueno, cuatro jardines de infantes que estuvimos también terminando en estos días. El hospital, anoche, con la presidenta de la nación. Pero también, las primeras noches he estado esta semana, algunas noches de campaña, el fin de semana, y ya ahora este fin de semana arrancamos fuerte, y a partir del día martes me tomo la licencia por... Son nueve días nada más, hábiles, hasta el día 23. Bueno, Giacomino, me acuerdo cuando se conocieron los lugares en la lista y usted estaba un poco lejos, ¿no? Al menos eso es lo que parecía. Y dijo, yo pretendía algo más. Pero, bueno, finalmente se dieron una serie de hechos. No sé si se alinearon los planetas, pero hoy tiene muchas chances, tal como está la situación planteada, de ser diputado nacional, ¿no? Sí, por las últimas encuestas que estamos viendo hay un crecimiento importante de la presidenta en Córdoba y es muy probable que nosotros tengamos cinco diputados nacionales. Así que hasta el quinto podemos llegar a entrar, ¿no? Bueno, o sea que, digamos, va a cumplir con su objetivo, ¿no? El hecho de que el peronismo de Córdoba haya bajado la lista seguramente va a facilitar la cuestión. Ahora, ¿los ánimos no están pacificados o no hay reconciliación? Ayer hubo silbidos para los funcionarios provinciales, inclusive para Pichi Campana, ¿no? Bueno, ayer había barras que eran básicamente de todos los sectores generalistas. Pero, bueno, yo creo que yo no quiero hacer deje en esto. Me parece que no fue la cosa más importante del acto. Me parece que hubo muchas inauguraciones importantes. El hospital ha quedado hermoso, es un hospital de más de 30, 40 años que se pedía en ese barrio. Estaban las organizaciones que lucharon durante mucho tiempo por ese hospital. La verdad que lo silbido por los funcionarios provinciales es lo de menos. Y tampoco fueron tan importantes, sinceramente. Yo no escuché que fuera la nota del acto. La nota del acto fue lo hermoso del hospital, que ya está funcionando muy bien, con más de 1.200 atenciones en los pocos días que lleva de abierto. Y también las otras inauguraciones son importantes, ¿no? La de la laboratoria del cuarto, la del radio nacional, lo del tercero. Bueno, me parece que fue un lindo acto. Y es un discurso de la presidenta importante, conciliador, rescatando cosas que se han hecho en la gestión, digamos, con un tono muy, muy, muy importante. El futuro, ¿no? Intendente, se viene la transición en la municipalidad, ya está planteada. Y la verdad que el radicalismo está apuntando sobre posibles episodios de corrupción en tance y en crece. Y, digamos, a usted se lo ha criticado por muchas cosas, pero nunca se lo ha apuntado por el manejo irregular u oscuro de fondos públicos. Y aquí el radicalismo cada vez da a entender con más fuerza que están dejando un agujero negro en tance y en crece, que dudan mucho acerca de cómo se ha administrado, que no descartan denuncias penales. ¿Cómo lo toma usted? Lo tomo como parte de la transición y parte de la campaña. Ah, digo, ¿por qué? Porque, a ver, denuncias hemos tenido muchísimas, muchísimas, ¿eh? Nunca he prosperado ninguna. Nuestro gobierno, si es un gobierno muy honesto, pueden criticar que hayamos decidido, en un caso, estatizar el sistema de basura, que ellos no quieren que sea estatal, quieren hacerlo privado, en parte, y pueden criticar que nosotros hayamos apostado muy fuerte por la empresa Tance, con un subsidio que hoy ronda el 2% del presupuesto municipal, el 2%, es un presupuesto muy bajo, con una inversión enorme de coches nuevos, con 11 troleúes nuevos, 5 de ellos están llegando a Villa Libertador, que levantan cualquier camión de pasajeros, llegan hasta el hospital, ampliando la línea. Es decir, hemos fortalecido las empresas del Estado. En Crece tenemos 50 barrios más de lo que tenía Cliva, Cliva terminó con 58 camiones, tenemos 6.000 cuadras más de Río, tenemos la recolección diferenciada, que tiene camiones propias y gente propia, menos 300 empleados más, sí, perfecto, pero tenemos muchos más servicios de lo que tenía Crece, desobstrucción de Boca de Tormenta, camiones especiales para esto, desobtructores especiales, es decir, muchos más servicios. Obviamente, más servicios cuesta más plata, punto. Ahora, si alguien quiere después privatizar esto, reducir servicios, en la época de Juez, en el año 2006 se restaron 3.500 cuadras de barrio, se restaron en el contrato que tenía anteriormente Cliva con Cerrado de Negocio. Nosotros ampliamos este contrato fuertemente. En estos últimos años, donde hemos tenido más capacidad de inversión, más capacidad de dinero, por eso hemos hecho estos dispensarios que estamos inaugurando, son con dinero propio. Fueron 7 dispensarios que se han hecho en esta gestión con dinero propio. Claro, pero acá Cossar dice, Cámara se está yendo de la Crece, en realidad porque se ha hecho la deuda inmanejable, está dejando muerto de 120 millones solo en la Crece. Bueno, a ver, yo le estoy contando la versión nuestra, ¿no es cierto? El representante de Ramón Mestre en la Crece, Alberto Castaño, ha empezado a tener reuniones, creo que el día de ayer, antes de ayer, semejante afirmación, me tiene absolutamente sin cuidado. Yo lo que veo es que Crece tiene muy buenos servicios, en cualquier encuesta está por encima del 80% de aceptación, la gente quiere la empresa, la recolección está mucho mejor de lo que estaba, cuesta el 15% del presupuesto, lo cual no es una locura para nada, el 15% del presupuesto es un malo histórico, y si la recolección no se dispara por encima de eso, están los valores normales. Cuesta más porque hay más servicios, uno, pero si no compara con lo que teníamos hace cuatro años atrás, es inmensamente mejor. Y hechos de corrupción, digo, insisto, han denunciado muchas cosas y nunca han podido probar nada, bueno, pero quién sabe, por ahí ellos encuentran alguna cosa y que para ellos un hecho de corrupción, para mí son mayores servicios, para mí son mejoras para la gente que se ven. Son 50 barrios que no tenían recolección, 6.000 cuadras que no se barrían antes y ahora se barren, recolección diferenciada para 450.000 vecinos, desobtrusión de boca de tormenta, el camión que saca pegatina, que gente especial que hace eso, es decir, muchas cosas de mejora en esta empresa, que yo las rescato mucho, porque son estatales y porque las defiendo por estatales. A lo mejor lo que se está creando es un clima de, bueno, desestabilización de estas empresas para eventualmente privatizarlas. Pero, a ver, tienen todo el derecho de hacerlos. Ellos lo plantearon en la campaña y que querían que estas empresas sean privadas. La gente los votó. Bueno, tienen todo el derecho de hacerlos. Lo que a mí me molesta es que hablen mal de la empresa cuando no tiene sentido que hablen mal de la empresa, porque la empresa funcionó bien, punto. Ahora, si la quieren vender, problema de ellos, punto. Digamos, han sido, fue su propuesta y los han votado, punto. Ahora, me parece que yo he defendido a las empresas porque prestan buen servicio. Intendente Lalo Freire, lo saluda. Buen día. Hola, Lalo. Las reuniones de transición, ¿se limitan solamente a esa inspección o auditoría que hace Castaño en Crece y me parece que el contador elese en Tamse o sigue habiendo otro tipo de reuniones? No, hemos tenido una primera reunión, nos dejaron una requisitoria de 65 puntos que los funcionarios están terminando de preparar, bueno, con diferentes matices. Hay cosas muy profundas que llevan varios días para poder prepararlas. Otras que van a estar en el día de hoy, va a haber ya información que vamos a estar entregando. Hay áreas que han tenido mucho trabajo en estos días, en el caso de salud, por las inauguraciones, por la terminación de los dispensarios, por los hospitales y demás, que bueno, capaz que demora un poquitito más. Pero estamos trabajando bien. Yo he tenido comunicaciones telefónicas después de esa primera reunión con el que ha designado Mestre para la transición. Todo conversamos, fónicamente, es un poco en todo, un tono muy cordial, tanto cuando Mestre conversó conmigo como con lo que hemos discutido ahí. Después está Cossar hablando con los medios. La verdad es que Cossar no es parte de la delegación que ha mandado Mestre. En ningún momento Mestre me mencionó porque Cossar no es una transición, así que bueno, viejo, yo no... Me parece que es más una cuestión de diferencias notables entre la opinión de Cossar y lo que... Está bien. Intendente, le hago la última. Lo tienen a la reunión, ¿no? El otro tema. El radicalismo le ha pedido que usted nos siga adelante con el tema de la implementación de la tarjeta, y hablan de que va a tener el costo de intermediación más alto que tiene todo el país en esta materia. También sobre ese tema agitaron una cuestión de denuncia penal. ¿Qué dice usted al respecto? Sí, la denuncia penal tiene mínimo cuatro, cinco, seis meses. O sea, mucho tiempo antes de que ellos ganaran la intendencia. El pliego fue mandado en abril del año pasado. Fue votado allá por octubre del año pasado con un canon aprobado por 30 concejales de 31. 30 concejales de 31, donde dice 7% más IVA. Ese es el canon que hay. El canon votado, insisto, por 30 concejales sobre 31. Se la llamó a la licitación en diciembre, se aplicó, y bueno, se adjudicó, está en marcha el proceso. Recuerden ustedes que cuando asumió Martí, Mestre había adjudicado el sistema de pre-pago en forma directa, en forma directa, en el mes de noviembre, antes de, poquitos días antes que asumir a Rubén Martí. Con grandes solicitadas y sobre que era del mismo partido, Rubén Martí le pedía que no lo hiciera. Y lo hizo en forma directa, Mestre. Entonces lo hicimos. Licitación, como corresponde, con pliego aprobado, insisto, por 30 de 31 concejales, con todo un proceso, no hubo ninguna novedad, porque yo hace más de dos años y pico, tres años, le vengo diciendo que quiero eliminar el copel. Así que, sinceramente, ha sido todo un proceso transparente, con un pliego aprobado. El canon, insisto, por cuarta o quinta vez, aprobado por los concejales y empieza alto porque hay inversión grande al principio y luego va bajando, va bajando gradualmente, como fue el anterior contrato. Empezó más alto y fue bajando gradualmente porque los primeros años era una inversión. Entonces, el año posterior, el segundo año ya tiene menos canon. Pero insisto, el canon no es una decisión del intendente. Es un pliego aprobado por treinta concejales y yo tengo tres, cuatro concejales. Así que, lo aprobaron todos. Muy bien. Intendente, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, Lalo y Jorge. Que pase buen día. Ahí estaba Daniel Giacomino hablando con nosotros. Estamos encima de los títulos.